Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más, más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Él quiere más y más de mi vida Él quiere más y más de mí Él quiere más de mi servicio Él quiere más y más de mí Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de su presencia Yo quiero más y más de su presencia En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está en sentido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está en sentido En el altar de Dios Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego de Dios En el altar 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 de Dios Conozco un hombre de poder Conozco un hombre de poder Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca me echa a mi amor En el altar de Dios Su gloria es más que el mar Nunca me echa a mi amor En el altar de Dios Lléname, 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 lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, 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 bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Ayúdame, bautízame, 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 bautízame con tu poder 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 Si, 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 si Gracias.